Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a la siguiente edición de Planta vs Zombie Garden Warfare Le voy a señalar que este juego solamente está en línea, por lo que yo sé no tiene un modo campaña, nada Pero voy a continuar jugando, ya tengo alguna edición, está muy bueno el juego, creo que he jugado bastante, he jugado bastante Así que vamos a empezar un poco a variar, a variar para mostrarle más el juego en detalle Bueno, Operación Jardín este es un modo cooperativo, aquí uno puede crear una partida para defender el vecindario de zombies Que están controlados por la máquina obviamente, así que bueno eso es para hacerlo con gente que tú conozcas, con amigos Bueno los puedes invitar y generar un grupo para defender tu barrio, ok, pero nosotros yo juego multijugador Bueno aquí están los personajes, lo único que tengo, por ejemplo en este momento voy a ir rango 10 Este es mi usuario, Canito69, bueno ya tengo que casi completar unos desafíos, ser un personaje, juego durante 30 minutos con este personaje Pero por ahora voy a variar un poco, voy a empezar a jugar con otros, bueno y depende de lo que me toque en el servidor Si soy zombie o soy cuanto es, aquí están los zombies, soldado, ingeniero, científico y Alistar En Alistar ya desbloqueé a otro, creo que se llama Estrellas de Rugby, ese lo desbloqueé en nuevo Cuando ustedes empiecen van a empezar con Alistar, con ese, ok En científico, en científico que tenemos, a ver No, en científico tengo al personaje predeterminado nomás, no he jugado con esto, por eso voy a cambiar ahora Ok, y bueno aquí salen los desafíos que hay que hacer, ya Así que vamos a empezar a jugar, para no latear más, multiplayer Mira para mi los mejores modos en este caso es derrota por equipo o jardín y cementerio Vamos a jugar un jardín y cementerio Vamos a ver quien nos viene, se encontró un servidor Jardín y cementerio, cañón cactus Los zombies realizaron un aterrizaje forzoso en el desierto Bueno, lo que se escucha de fondo son las otras personas que están jugando en el servidor Así que, ya vamos a jugar con ingeniero Porque ya he jugado mucho con soldados Vamos a colocar ya Y vamos a mutear estos giles Ahí si Bien, está justo, está para empezar Ok, vamos Se supone que se abre la puerta bien Este es jardines Bueno, este juego solamente es capturar los que nos señala ahí Y las plantitas tienen que cubrir sus lugares Nosotros tenemos que solamente robar Un poco más lento este personaje Mira, me atacó Bueno, yo estoy acostumbrado mucho a jugar con esa plantita que estaba ahí Esa es muy buena Aturra dos plantas Ok Vamos, vamos, vamos Estamos recién empezando Ahí le vamos a tomar la mano al personaje Yo sinceramente no había jugado con estos personajes Lo estoy haciendo para que ustedes los vean y... Vamos a ver Ok A la mierda Aquí pueden invocar Uh, a la mierda Jugador derrotado Bien, lo maté, sí Ahí está, ahí está tirado Lo alcancé a derrotar Vamos a respawnear Tiempo restante en 5.36 Tenemos 5 minutos para conquistar un... Para conquistar ese sector que nos señala Ok A la mierda Ah, mierda Corre, corre, corre Noo No, es muy lento en el personaje Yo sinceramente, como le digo, yo no había jugado con estos personajes Lo estoy probando ahora nomás Bien, ya aturdí a uno Ya, me falta otro más Tengo que aturdir 2 plantas, bueno Voy a completar los objetivos así pasamos de level Aquí hay una puerta que te teletransporta algo más cerca Donde tenemos que capturar Para no viajar Para no ir caminando Bueno, lo haces así Aquí puedes invocar un... A un zombie Voy a invocar a este Ahí Y así Bien Bien, lo derrotamos Nivel aumentado Nivel 2 Bien, bien, bien Casi, casi Ahí vienen Ahí vienen No, mira Dice Consigue 15 impactos con su arma A ver, ¿cuál era el otro activo? Consigue 15 impactos con tu arma principal Derrota 3 plantas Usa el martillo neumático 5 veces O D Nuevo martillo neumático A ver Esa es la técnica nueva Te muestro un pequeño video tutorial De cómo funciona Bien, muerto Hay que apretar 3 Para hacer esa... Esa técnica Uh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, amigo Bien, ya capturamos un... Un... Ya capturamos una parte Así que... Vamos por la segunda ¡Ay! Uh Por acá viene uno ¿Dónde viene? Mira, está allá arriba Está por acá arriba No, me van a comer Me van a comer No Esa cagada, bueno Es muy difícil de escaparse Bueno Ahí lo mataron Ahí no me pueden revivir obviamente Voy a tener que respawn Muy mal, muy mal Yo como les digo Yo no había jugado con estos personajes Se me hace un poco más difícil Lo estoy aprendiendo recién Estoy aprendiendo recién Cómo funcionan Va para taratará Ay, ahí le pegué No, la puta madre Mira el concha Ahí exploté por una bomba Esas minas que dejaban ellos Vamos por cada mapa Vamos a elegir un personaje Para que vean los... Para que los conozcan Nooo Hijo de puta Mátelo, 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 mátelo Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo ¿Qué era? No Vamos a tenerla cortando Vamos a destruir esa maceta Bien Consigue 15 impacto Con desafío completado Derroto de 3 plantas También A la mierda Ya me tienen identificado Ya, bueno Vamos a ver por acá Uh, viene alguien Ah, casi lo mato Casi lo mato Con la trituradora Mira, ese me ha matado 3 veces Usa el martillo Neumático 5 veces Ok Lo ideal sería matar a alguien Sí, para Para aprovechar la circunstancia ¿Cuánto voy? Mira, boboón Llevo 3 He matado a 3 No, no Parece que este personaje No me convence para mí Bien, muerto Muere, muere, muere Muere, muere Eso, eso, eso Recupérate Eso Vamos Muere, muere Muere, hijo de puta Bien, muere Bien Racha de 3 Vamos Ya estamos conquistando No Explotar Que sumare Bien, capturamos la base Dice Los zombies han capturado Bien Revivame, mierda No hay ninguno No hay ninguno Nadie Ya, ok Mira ese hijo de puta Vamos por acá Vamos a tener que conquistar allá Dice captura Bien Bien, muerto ¿Qué te creías, weón? Me querían matar El perrito Salchicha Vamos Uh Mira, están atacando ya Vamos, vamos, vamos Vamos a capturar Vamos a capturar, amigos Vamos a invocar a otro zombie Zombie, zombie, zombie Vamos a capturar a otro zombie Ah Convocar Bien, muerto Vamos Ah, mira Me lo ganaron No, no puede ser Vamos Muerto, muerto, muerto No La conchita Mierda Casi, casi Ok Mira, esa Mira, si quiero Me puedo ir caminando Esa ya así Tranquilamente Pero vamos a tomar la puerta Y me teletamporta A un lugar más cercano, weón Lo que está bueno Es eso de aturdir, weón Bien, muerto, weón Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Nivel aumentado No, me estoy fuerte No, vuelve, vuelve Bien Casi Uh, una planta Bien No sé qué estaba haciendo la planta, Iván Parece que se quedó bugueada No sé Me aproveché de las circunstancias Así que igual lo maté No Viene alguien Se lo están comiendo Se lo están comiendo ¿Dónde? ¿Dónde? No, mira Hill de mierda, weón Espero que mi compañera Dice Puta, me robó la kill, weón Reaparecer Ya No me revivió Nueva habilidad Drone Sonbot A ver ¿Qué hace? Ah Este está bueno Claro que estos son muy sensibles Sí Bien Bien Tenemos un drone Que lo podemos controlar desde el aire Para Atacar sigilosamente Podría ser algo así Vamos, vamos Por ahí parece que están Bueno, ya capturamos este lugar Cada vez que capturamos Queda así, miren Eso significa que dominamos Vamos, vamos Acá todavía hay Bien Qué buena, loco Lo alcancé a derrotar pero hacía lo último Bueno, lo último Bien, bien, bien ¿Cuánto llevo? Bien, vamos mejorando Vamos mejorando Bien, bien, bien Lo importante igual es tener algo Más o menos Quedar tercero Algo así, no sé Bien, vamos Vamos a tomar un A ver, vamos a probar el 2 ¿Cómo se hace? Espacio y control Izquierda y espacio Ah, ya No A ver Bajo, ya No No, no, no Voy, voy, voy Bien ¿Pero cómo? Espera Espera, espera, espera A ver Espacio y ya sabemos El 2 Para el que es No No, esto no es lo mío, loco No es lo mío A ver Espacio Izquierda y no Combustible Ah, ok Mira Voy a tener que practicar mucho Bueno Espacio y ya Bueno Es que Todo es nuevo Todo es nuevo para mí Esto porque no había jugado con nada Voy a tener que seguir jugando con este personaje Se ve interesante Pero No se puede subir los pantalones Mira No se puede subir los pantalones Bien, nos queda el último desafío Ya No me mato Tenga mucho cuidado Con esas minas Que están ahí en el suelo Observen bien Vendrían siendo como una Claymore Ahora sí Hijo de puta Hijo de puta Muere Hijo de puta Muere 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 No, no, no No, no alcancé a aportar el prel Hijo de puta Me podían haber escapado No revivible Obviamente Estoy dentro de un cuerpo Me absorbió, loco Vamos, vamos Que podemos ganarla Vamos, vamos, vamos Por acá Ahí sí Vamos con el 3 Bien Vamos Vamos Muere Mierda Racha de 3 No Bien Revive Revive a 3 compañeros de equipo Bien Hizo Otro desafío No, ya era mucho Ya Ya era mucho Ya era mucho No Va Acercando la bomba 3 3 3 3 3 Eso Eso Vamos Vamos Reviven al compañero Hijo de puta Vamos, vamos Reviven No Ay, qué mierda Ay, en serio había sido el cactus Me había matado a 19 Vamos 18 segundos Vamos Queda poco Queda poco Queda poco Vamos, vamos, vamos Tiempo ampliado Uh, lo ha matado Hicieron mierda Mírense No, me quitaste la kill Hijo de puta A ver si aquí puedo ocupar el robot No, choqué la puta madre Acá Acá Vamos Por acá Vamos Por acá No Uh, casi 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 Bien Tu, 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 tu Bomba, bomba Bomba de wolf Ok, eso sería Jardín y cementerio Bien, como vieron Conquistamos cuatro Y bueno, nos faltó el campo Vol Que es donde estábamos disputando Así que Pero igual Es aquí 8.880 monedas Que es lo importante Para qué Para poder comprar pegatinas Al comprar pegatinas Eh, tú Eh, como te he de decirte Compras pegatinas Y esas son las cosas Que te ayudan A que el personaje Se vuelva mejor Y tener habilidad En la arma Y en los personajes Y desbloquear personajes Ok Eh, 20.000 Voy a comprar Siempre compro esto O este Ya Porque esto te bloquea Artículos Que te garantizan Bloquear un personaje raro Y este te da para Para algún arma Vamos a comprar este Ahí se me descuenta Tenía 50.000 Ok Ahí tenemos un nuevo personaje Cada vez que vamos comprando pegatinas Puedo sacar después un personaje mejor Ok Voy a dejar la edición hasta acá Y terminando con este personaje Terminé Estoy nivel 12 Y bueno Maté 19 Mira se mató 22 Bueno Eso fue lo que se podía mostrar Así que Nos vemos